Le faltó a Colombia argumento futbolístico para sostener el partido. Cuando hablamos de argumento futbolístico, hablamos de lo que es natural en el fútbol colombiano. Juego, toque, para no estar sometido al ímpetu de Portugal, que tuvo sólo ese argumento para poder emparejar el partido. Lucha y convicción, más que fútbol, en el equipo de Vale. Portugal, que clasificó con dos derrotas y una sola victoria al campeonato del mundo. Y el gol de los portugueses, el cobro de Soares, una acción aislada. No logró llegar Mosquera al control de esa pelota con seguridad. Sí llegó arriba el gigante Valde y fue suficiente para el uno a uno final en Toulon. Nos vamos, señoras y señores.